Yo no tengo padre chicos, tengo una madre que fue todo a la vez, una mujer sacrificada y muy luchadora, con ella voy a pasar el día del padre, escribió ayer Pamela Biggie y escrachó a su papá porque le pidió plata para un asado con sus amigos antes que pasar el día del padre con ella.